La lectura del libro del Génesis Toda la tierra hablaba una sola lengua con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de oriente, encontraron una llanura en el país de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo, Son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacerles resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, Dios mío que grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. ¿Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría? La tierra está llena de tus criaturas. Bendice alma mía al Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee, no es tener esperanza. Porque, ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Evangelio según San Juan En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz. Si alguien tiene sed, que venga a mí, y el que cree en mí, que beba. La Escritura dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él, habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. La Escritura dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua.